¿Cómo se ha destacado Roberto Negri fue un abogado, un militante político, fue diputado, fue fiscal, fue miembro de la Cámara, fue un padre ejemplar, fue un esposo y un amigo con valores, con convicciones, apasionado. Así que bueno, recordar a los hombres ejemplares y a las mujeres ejemplares contribuyen a que construyamos una sociedad mejor, más plural, más respetuosa y que el ejemplo sirva para que las jóvenes generaciones puedan ver en esos ejemplos un camino y una luz a seguir. Miren, la juventud tiene que ser protagonista y tiene que hacerse cargo, tiene que conocer las cosas que suceden. En el momento que estaba hablando justo apareció un dron y me distrajo, iba a decir una faceta muy importante, que no le dije pero voy a aprovechar de decirla por este medio. Roberto Negri fue diputado provincial por la acción popular sanluiseña en épocas de proscripciones. Y yo era un niño, era en 1964, 65, 66, yo tenía 17, 18 años, joven, iba a la Cámara de Diputados, a veces estaba solo en la tribuna mirando y escuchando. Y yo escuchaba los debates que participaba Negri, participaba Elías Adre, participaba el doctor Maqueda, el doctor Alfredo Villegas, y era un equipo de peronistas que defendían con pasión. Me acuerdo con Carlos Aostri, que era del MIT, me acuerdo que discutían el caso del doctor Babelis. ¿Y qué era el doctor Babelis? Un médico de Arizona que sostenía que con la aplicación de picaduras de abejas se podía atenuar los problemas del cáncer. Bueno, él tenía un tratamiento y un procedimiento. Bueno, fue muy criticado por el oficialismo de esa época y fue defendido por los hombres del peronismo y del MIT. También me acuerdo los debates sobre Delta 21. Gobernaba Santiago Beso, Mercedino, del Partido Demócrata Liberal, y quería encontrar un empréstito para hacer obras en San Luis. Un empréstito internacional. Y el peronismo se opuso duramente y yo ahí a los debates donde participaba con pasión y convicción Roberto Negri. Bueno, obstruyeron para que no se contrajera ese crédito porque ellos consideraban que era inconveniente para San Luis. Y creo que tenían razón. Y yo miraba como joven, como niño, a estas representaciones y aprendí. Y aprendí que se trabaja en equipo. Y aprendí que se trabaja con convicciones y con pasión. Yo creo que soy un hombre de convicciones firmes. He luchado y he defendido a San Luis. No voy a decir que como nadie, pero por lo menos lo he hecho con una firmeza enorme, con costos personales y políticos altos y elevados. Pero defendimos la promoción industrial, defendimos los planes de vivienda, defendimos el salario, el empleo, la lucha contra la pobreza, la eliminación de los privilegios. San Luis estaba lleno de privilegios que los eliminamos. Bueno, tengo convicciones firmes. Y tengo compromiso. Yo estoy comprometido con San Luis. Y yo voy a defender a San Luis. Y voy a seguir defendiendo a San Luis. Nos tienen que pagar una deuda que decían que no era cierta, que tuvimos que luchar en la Corte Suprema, que ganamos el juicio, que nos deben la plata, que el Gobierno Nacional ha reconocido la deuda y no la paga. Entonces tenemos que luchar todos los puntanos para que nos paguen la deuda. Recién los vecinos me pedían el asfalto. Si nosotros contásemos con todos esos fondos que nos deben, ¿saben el progreso aún mucho mayor que podríamos llamar en San Luis? Entonces me parece que junto con los intendentes, con las municipalidades, con las organizaciones no gubernamentales, con los clubes deportivos, un enorme festejo en el Palacio de los Deportes, hace pocos días en Villa Mercedes, y unos días antes en San Luis, fortaleciendo y recuperando los clubes deportivos que vuelvan a ser el centro de reunión de los chicos y jóvenes, de la familia. Así vamos a construir una sociedad sana, una sociedad fuerte, una sociedad que se proyecte al futuro. Y en ese lugar a mí me van a encontrar siempre defendiendo San Luis. Muchas gracias.